Y ya abren las compuertas, si están en carrera, Crazy Rafi sale a dominar a los primeros, si en metros, despega cuerpo y cuarto el segundo para Blackfair, un cuerpo afuera, no totti, no party al tercero, cuatro cuerpos más atrás en el cuarto lugar, Mike Redcat y fuera de carrera está hace rato Dayeska, van al poste de los 1200 metros y Crazy Rafi cuerpo y medio al frente ahora, para el segundo se mantiene Blackfair a uno, no totti, no party afuera al tercero, cuatro más atrás, sigue en la cuarta posición Mike Redcat, van al poste de los 900 metros y Crazy Rafi un cuerpo al frente, Blackfair trata de acercarse en el segundo a tres cuartos de cuerpo, en el tercero adelanta, no totti, no party, le están dando las dos, alcance a Crazy Rafi, ya la están dominando en los 600, no totti, no party, medio cuerpo al frente, para la segunda posición Blackfair a dos, en el tercero adelanta Mike Redcat, en los 400 metros finales, no totti, no party, tres cuerpos al frente Mike Redcat, descuente en el segundo aquí, en los 250 finales, no totti, no party, se mantiene con cuerpo y medio, Mike Redcat trata de acercarse, se está sosteniendo, no totti, no party, con cuerpo y medio, aquí en los 50, no totti, no party, despega dos cuerpos para imponerse, segundo Mike Redcat, para el tercero Blackfair, el cuarto es de Crazy Rafi, 200 metros más atrás, llegará, dentro de un ratito Dayeska. Gracias por ver el video.